Quisiera que volviera a los días cuando yo y mi padre, junto a mi familia, vivíamos feliz Sembrando, pasachando y jugando con mi rebanito, en un culo chiquito, en un hoteludo Un día con triste, la tuve, su tono de flor llorando, y arriba hay un trabajo y un amigo ya me está esperando A la frente, a la mar, a la tarde, y se fue, a la casa para ti, madre se volvió Total, que se pasa lo que la voz, que se dio ¡Eh!